Isaac Hernández es considerado el primer mexicano en abrir caminos para poner a México en el mapa como punta de lanza de bailarines profesionales. De padres bailarines, Isaac inicia los 8 años de edad a trabajar en lo que se convertiría al pasar los años en una profesión llena de triunfos y reconocimientos que hoy a sus 28 años disfruta plenamente. Yo llevo toda una vida de trabajo para lograr estos resultados y al final de cuentas me siento afortunado de poder vivirlos en vida. Normalmente es una fortuna poder ver los frutos de tu trabajo mientras sigues en tu profesión y te da una cierta responsabilidad para seguir ofreciendo lo mejor de ti y seguir viendo hacia el futuro. A ver de qué manera puedes utilizar esa carrera, esa experiencia que has hecho para mejorar realidades y eso es algo que me motiva mucho y me siento particularmente feliz porque al final de cuentas hay muchas personas que terminan carreras extraordinarias y no pueden vivir las experiencias que yo he vivido. Entonces ahora lo más importante es seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, disfrutando de todo lo que viene extra, que al final de cuentas se han cumplido mis sueños, como tú dices, a una temprana edad y me da la oportunidad de ser creativo hacia el futuro. Isaac Hernández es actualmente el máximo exponente del ballet en México y ha puesto en alto el nombre de nuestro país al ser galardonado con el premio Benoit de la Dance 2018, considerado el Oscar del Ballet en una ceremonia realizada en el Teatro Bolshoi de Moscú en Rusia. Hola, yo estaba en este momento por la primera vez en 2005, nunca pensé que iba a volver aquí, viviendo estos días, así que quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible. Tengo que agradecer al Ballet Nacional Inglés, a mi compañero, a mis colegas, por hacer mi carrera emocionante y motivada cada día. Y finalmente tengo que pensar de mi familia, que no está aquí conmigo hoy, pero estoy pensando de ellos y de mi país, que es el primer premio, el primer Benoit de la Dance que he ido a México, así que estoy muy orgulloso de recibirlo. Isaac Hernández actualmente es el bailarín principal del Ballet Nacional Inglés. Pero, ¿qué es lo que considera que el Ballet le ha aportado a su vida? En realidad ahí son muchos los beneficios, no solo del Ballet, sino de la cultura y las artes para el ser humano. La verdad es que me parece que todos los jóvenes y todo ser humano merece ese rinconcito en su persona, a dónde ir, ese refugio, a dónde ir para conocerse, para sentir, para ser, para vivir. Y más que nada conocerse. Eso ha sido para mí el Ballet. Me ha enseñado quién soy como persona, me ha creado valores, me ha dado disciplina, estructura a mi vida. Y me ha dado la posibilidad de hacer algo con mi juventud también. Me hizo una persona valiente también y creo que son cualidades necesarias para cualquier profesión. Entonces yo quiero pensar que algún día en México vamos a poder ver las artes y la cultura como un derecho humano. Hace unos días, Isaac recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto la Medalla Bellas Artes, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la cultura. Logros que no hubiera podido obtener si no fuera por el respeto que le ha tenido a su profesión. Yo creo que cuando haces las cosas bien, la vida sucede de la manera en la que tenga que suceder de acuerdo a tus decisiones. Pero lo más importante es eso, es tener dignidad en el trabajo. Y yo creo que eso fue algo importante y quiero recordarlo siempre a lo largo de mi carrera. De respetar el trabajo, dedicarle lo que requiere y sí, tener dignidad en esta profesión. Porque al final de cuentas la responsabilidad de dignificar estas profesiones y las artes recae en los artistas. Entonces es nuestra responsabilidad darles ese valor y ese posicionamiento en la sociedad. Felicidades, mucho éxito y te seguiremos la huella. Perfecto, muchas gracias. La vida se ha encargado de decirle a Isaac que siempre ha hecho lo correcto, que ha tomado las mejores decisiones y que el lugar que ha obtenido no es por casualidad. Por imágenes de Alejandro Coutinho, informó para el SEA, Andy Lowe.